Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a XCOM 2 parte 20 y algo, pero bueno, estamos en una misión un poco forzosamente cabrona donde un interceptor OVNI, pues bueno, nos ha interceptado nuestro Avenger y nos ha forzado a descender haciendo maniobras evasivas aquí a descender y bueno, hay muchos aliens alrededor de la zona de descenso la zona donde hemos podido aterrizar para evitar el derribo y bueno, pero ahora nos rodean los aliens y tenemos que defender a toda costa el Avenger y sobre todo destruir un objeto que han colocado ahí que yo creo que es importante para su asalto o para lo que sea y tenemos que destruir ese objeto y evitar que los alienígenas lleguen a la rampa del Avenger y puedan entrar a la nave y masacrar a todo el mundo así que pues bueno, la misión ponía que era difícil y además tengo, ya sabéis, las nuevas granadas de plasma que hacen un daño pues 5 o 6 con Gabriel Medina, con el brasileño que no tiene apenas habilidades y con mi amigo este, no Rebeca, vale, si es Rebeca, con mi amiga Rebeca que está potenciada hacen 7 y 8 de daño estas granadas, o sea que nos va a ir bien, además es la primera vez que llevamos el exoesqueleto llevamos un lanzacohetes que hace 4 o 7 de daño, ah, pensaba que hacía más pero bueno, el lanzacohetes es un poco, bueno, lanzagigarros, ¿no? no llega mucho pero tiene un rango bastante, una esfera que no está mal pero es un poco chugui el lanzacohetes, bueno, el exoesqueleto, pues bueno, yo pensaba que el lanzacohetes iba a ser como uno del ex con uno, mira, este llega un poquito más puede llegar ahí con suerte a estas zonas, pero bueno, tiene corto alcance el cohete pero bueno, vamos con el traje de exoes, lanzacohetes, nuevas granadas y espero poder hacerla, vamos a empezar, llevo 2 minutos aquí hablando a ver, esta además está oculta, así que la podemos mover andando y yo desconozco, creo que tendré que, no hay turnos hostia, esto está muy, muy, vale, por aquí arriba, vale por aquí habrá que descender vale eh, yo supongo que habrá aliens infinitos no lo sé la verdad vamos, tiene lo oculto oh, crisálidas que gracia, me hacen las crisálidas, eh aparece por primera vez las cabronas crisálidas, hijas de puta ya sabéis, esos bichos que corren mogollón corren como, vamos, corren como hijas de puta eh me parecen un vehículo, porque tiene un rango tremendo hace mucho daño cuerpo a cuerpo y además al matarte convierten en zombie así que pues bueno la cosa pues pinta pinta chungui pero bueno vamos a colocarnos en vamos a colocar aquí porque no disparan las crisálidas entonces no importa mucho las coberturas en este caso, pero bueno es cuestión de tiempo que venga gente con rifles y tengamos que usar coberturas la voy a colocar aquí que no me vean, vale, visualmente la única que se puede acercar mucho sin que la vean es la que está en oculto, que es Valkyria yo creo que aquí veré es que desde aquí no voy a ver pero desde aquí sí aunque esto sea cobertura completa a ver, Franco mal voy a colocar aquí a hacer algunas guardias vale mira mira como suben, eh las cabronas menos mal que tenemos unas guardias suben, que flipas, eh parece un cohete, chaval encima tienen armadura no sé cuándo el caparazón o lo que sea bueno ahí vienen como bien habéis visto ahí vienen ahí veo ahí a uno de estos arconte de esos cuidado que corren que flipas, eh no le hemos acertado tampoco espero que no se acerquen lo suficiente como para cuidado con ellas, eh están pidiendo un cohete o algo, eh la verdad no se cubren tampoco lo cual es bueno ojo con ellas que aquí hay bastantes otras tres, eh hace el mismo ruido que la primera me van a ver creo yo no, no se han podido subir vale uff vale 87 bueno yo haría tiraría una granada la verdad valquiria sigue bien mientras no traigamos tampoco al otro podremos ocuparnos creo yo, eh vale otro más que tiene una granada de plasma lo cual me llena de satisfacción y orgullo jane kelly jane kelly bien podemos manejar un pelotón un poquito más y que pille experiencia vale me parece bien acércate y tira la granada tú, vale jane vamos allá que lo estáis pidiendo a gritos cabronas una muerto vale vamos a hacerlos un poquito fuertes por cierto no podré darle con un franco al disruptor es que sería la bomba chaval quiero tener que acercarme ¿sabes? bueno a ver valquiria al estar en oculto no va a estar mucho tiempo en oculto la verdad pero vale es acercar y empezar a dar no quiero gastar muchas más granadas así que vas a matar a la grisal y a tú bueno es que con una me quito problemas la verdad pero no quiero gastar muchas granadas tío vamos a usar los tiros me voy a colocar aquí me voy a colocar aquí atrás o aquí vale espera estos están muy adelante yo los retrasaría bueno a colocar es que no sé si tirar una granada o matarlos directamente con el franco dudo 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 porque estas tres están ahí y van a venir enseguida corriendo vamos corriendo que se te va la flapa voy a tener que echar a esta atrás aunque aquí aunque aquí veo bien vamos a intentar matar a los que podamos ah no que tú eres la otra los francos no ven a las otras dos ¿verdad? vale vale los francos no ven a las otras dos yo te echaría atrás ya ya me tengo que mover vaya putada vaya putada bueno pues un fuego rápido no la voy a matar la verdad me tengo que mover atrás aunque me vean porque me van a curtir ahí esas crisálidas tío me van a curtir me van a ver pues nada que voy a hacerle ya ya estoy visible bueno pues nada bien ponte aquí porque bueno a veces llega llega más de lo que creía vale vale 4 a 7 pero esta granada hace 5 o 6 muy bien vamos a utilizarla venga no importa utilízala 2 fuera bueno ahora hacemos doble cono ¿vale? guardias hacemos cono todo lo que se mueva por ahí ya sabéis lo que ocurre ¿no? todo lo que se mueva y que venga por aquí a ver si el lag me deja no sé por dónde subirán la verdad yo haría el cono aquí pero pueden venir por aquí así que vamos a hacer un cono aquí y vamos a hacer otro cono la verdad es que no me no me hace mucha gracia la verdad pero no otro más otro más yo creo que tenemos bastantes guardias como para mira mi es que parece un puto cohete de Swiss X tío me ha esquivado no todas mueren ahora sí cabrona muerte en el aire cuidado con las demás una crisálida más ha caído mira nada mal vale otra guardia nos queda otra más que asco que asco que feas son chaval cago en la leche cuidado no puedes atacar bueno quien quiere subir yo creo que alguien va a subir de rango yo creo que tú venga colócate aquí aprovechamos para entrenarte y le pegas una buena hostia con la escopeta cuidado con valquiría eh colega perfecto vale queda alguna que otra crisálida más vamos a volver a movernos había uno de esos arcontes eh ahí estás cavando que cojones oye pero desde cuando estaba en guardia o que venga chaval me cago en tu padre cabrona de mierda va y me raja chaval tengo el que pasa dos veces me ha rajado la crisálida que cabrona tengo el chaleco que me cura vale para eso estamos chaleco que me cura o sea estaba como en guardia o sea si está en su rango te ataca igualmente sabes hija de puta tío son más cabronas las crisálidas de lo que creía vamos a colocarnos no vamos a tener miedo de estos hijos de puta están en una guardia vamos bueno están en guardia la guardia crisálida es que te atacan eso no estaba no se ponían en guardias crisálidas en el 1 vale vale me puedo mover vamos a mover aquí atrás veneno de crisálida vale vamos a tener que curarte amiga vamos a tener que curarla pero ya vale ves como se va curando vamos a quitarle el veneno también por favor por favor gracias creo que le quitará el veneno veneno de crisálida que te hace 3 o sea ahí donde lo tiene está de 3 vale no avances mucho que estas son las cabronas aquí no hay ningún tipo de cobertura dime a ver que ves por aquí muy bien nos quedamos aquí aquí nos podemos mover otro poco más voy a volver a moverme de nuevo hacia allá muy bien tú adelántate también que eres comando recarga por si acaso no creo que venga nadie ahora y tenemos a otro más continencia vale 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 bien bien así vais aprendiendo vamos a adelantarnos va a ser chungo ponía difícil en la anterior misión ponía muy difícil y no fue tanto pero ahora con las crisálidas vaya usted a ver voy a la posición designada aquí no hemos visto al arconte ¿verdad? cuidado ahí atrás vale es la franco lo cual mola me va a esquivar fallado pero lo hemos hecho dos gracias a la culata esa ampliada que coña es que se ha movido que se te va la flapa vale joder chaval qué suerte tienes venga dátelo cariñito bueno tenemos el problema de que 4-7 7-8 dale caña vamos a quitar el porrero este de aquí que era un problema ahí hay alguien veo que hay alguien va para atrás muy bien no hay coberturas aquí ni aquí que putada macho no me cuenta como cobertura eso que pero me tengo que colocar tengo que adelantarme aunque esté sin cobertura amigo hostias pedrín otro más venga ya nos vamos atrás que hay en todos los lados macho y sectoide no doy a los dos una pena sí sí doy a los dos 2-3-4-5-6 ¿cuánto tiene ese sectoide? tiene un montón nos vamos atrás no no tires a tus amigos gracias tenemos que recargar esa es la pena nos quedamos en guardia con pistola vale muy bien se ha curado del todo lo único que igual está herida para los siguientes gameplays pero bueno vale nos queda Gabriel y nos queda esta vuelve atrás un franco aquí luego sería buena opción pero no me dejan acercarme vale tengo ahí una cobertura completa me voy a poner aquí no tengo otro sitio venid venid que tengo caramelos ¿qué coño es eso? oye ¿qué es esa chetada? anda chaval vete a cagar pero esto ¿esto qué? ¿esto qué cojones? ¿qué es eso? uff chaval destruye el disruptor la situación la situación ha empeorado los puestos de la resistencia informan de la presencia de transportes enemigos en la región se están preparando para un ataque sin cuadro oye ¿qué coño? me hace que solo apunten todos a un lado bueno ¿qué es esa chetada? tío anda 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 para casa a ver me está atrayendo las miradas y encima lo que hace este cabrón dale por favor bájate anda de la nube chaval bájate hostia que asco de bichos tío te lo juro ojalá te pudiera clavar una granada de plasma en toda la cara no puedo es que es como jugar al ratón y al gato y con la pistola 68 con el otro 56 podemos probar mano relámpago vamos esas manitas y encima te esquiva es que qué asco de oh vamos a ver si tenemos suerte y lo volvemos a dar aunque sea un 56 es que aquí aumenta bastante vale la otra tenía más puntería no 56 es que tío estás a tomar por culo ni siquiera llego a a a a señalizarte colega que cojones tengo un 71 anda vete para casa ya pesado bien hecho valquiria buen crítico buen crítico tranquilidad me voy a colocar ya que no soy muy útil me voy a colocar aquí en este turno y sigo aquí haciendo el mongolo es que tengo que igual tengo que destruir eso pero pero que pasa que el problema son los refuerzos que van a venir por ahí pero bueno creo que va a haber un sectoide por ahí vamos a hacer un cono muy bien jayne ponte por aquí no sé lo que es eso no me quiero quedar un turno ahí no me gustaría en absoluto quedar un turno no sé en ese sitio igual te desorienta osvaldo rodríguez este es francotirador sí es francotirador el tío ponte aquí madre mía chaval más a quien ha dado a cuatro anda chaval cuatro ha hecho tío de daño esa mierda y no estaba ahí y no estaba ahí manda huevos con el bicho ese chaval un zen pesado pero chaval que chetada es esa tío tienen habilidades que no había visto hostia que hijos de puta tío entra en pánico oye oye no te vayas tan lejos cuatro chaval venga anda vete a tomar por culo corre mucho para aquí a ver es un sectoide que buf cara cara a ver si le das hijo sigue vivo eh vamos a ver vamos a ver si le damos porque es que le he hecho un 7 colega eh muérete y eso que he fallado menos mal que tenía la culata colega anda pírate para casa cuatro de daño chaval venga vete a cagar estoy en fuego me dejas moverme tío es que deja de déjame moverme coño es la hostia es la hostia encima esto se pone ardiendo me quita las coberturas venga chaval que es eso chaval vete a tomar por culo chaval ponte aquí por fin y ahora no puedes recargar tu puta arma o que me juro hostia puta ya eh ojo con estos eh vamos a ponernos aquí atrás necesitamos aguantar un poco van a venir por ahí lo cual hay que tener cuidado voy a colgarme aquí en una vigilancia normal aquí no tengo ni cobertura ni pollas en vinagre así que me voy a colgar por aquí cuidado que estoy tocada protocolo curación a ver nos queda Kathleen Kathleen está sin tienes que quitarle la quemadura vale aquí tenemos aquí una quemadura curale a esta primero vaya es que que chetada de venga anda los enemigos ahí se les va la flapa eh con este tengo vista de pelotón no le he curado ojo vienen las cosas pesadas ahí ojo que vienen las cosas pesadas ahí y está tocada vale está bien eh chavalín venga eh a ver si te paras no puedes llegar tanto chaval me ha esquivado vale porque me ha esquivado le hemos quitado uno de armadura cuatro otro esquive chaval venga anda pírate bien hecho bien hecho nuevo el problema es este el problema es este que bueno va a cobrar va a cobrar un poco vale hay que destruir ese chisme así que hay que tener cuidado bueno chicos soy un desastre tío de los nervios ya sabes que paro para evitar que perder los cachos de vídeo por si se me peta el juego que a veces se me peta me tira al escritorio y a veces cuando paro la grabación se me vuelve a olvidar darle a grabar y bueno no sé cuál es el último cacho que no he grabado creo que habéis visto cómo he matado al Zem ¿no? pesado pero bueno he dividido en dos grupos vale me he dividido en dos grupos van a venir refuerzos por ahí lo cual vendrá bien con las guardias tenemos que ponernos en guardia bien ¿qué más? este otro grupo lo he dividido para que vaya por aquí abajo y vaya a atacar este cacho pero ahora van a venir refuerzos por ahí que esa es la cuestión entonces voy a intentar matarlos por aquí ya siento chicos es que los nervios también hace que se me olvide se me olvida tío se me olvida darle a grabar pero bueno esa es la putada vale y la putada también es que no tengo voy a colocarme en unas guardias por ahí el cono este bueno la zona de eliminación se está cargando Sophie Evans tiene también la zona de eliminación cargándose sí la tiene cargándose así que te vas a quedar en guardia muy bien Valkiria a ver hija este ya no cuenta ¿no? bueno pues no te adelantes mucho vas a estar flanqueada por ahí a ver si hay enemigos ahí adelante no vamos a tener ninguno esta es la única va a estar un poquito más cuerpo a cuerpo este va a estar flanqueado y mola poco así que te vas a poner es que no te puedes poner de ninguna forma hijo no tienes ninguna manera de que por aquí puedo ver cosas que no quiero ver me voy a colocar aquí en guardia en guardia en guardia en guardia en guardia en guardia son muy pesados no sé cuántos no sé cuántos van a venir igual vienen infinitos hasta que me pueda cargar eso zen vale no es un pesado y es otro solo son dos vale podremos con ellos ahora mientras os colocáis os freímos a guardias vale chicos me da rabia me da rabia tío no darle a grabar pero es los nervios del juego también tío es que la presión encima grabar o sea jugar y grabando y comentando a la vez se junta muchas cosas chavales en hecho vamos a ver si le puedes matar muy bien venga uno fallamos pero esos ricos golpes de fallo también vienen muy bien muy bien chavales muy bien muy bien chaval esto esta guardia ha venido bien madre mía chaval y como como lo hago porque chicos es que uff manda huevos manda huevos la cosa chaval más guardias aquí no llego con él que pena macho colocate aquí venga vamos adelantándoos a la gente aprovecha tú tienes que recargar no puedes hacer nada así que pues nada quédate en guardia con la pistola muy bien en guardia yo creo que hasta la podemos colocar aquí también ponte en guardia tú quédate ahí por si acaso alguien sube tú puedes llegar de todas formas te tienes que recargar recarga y en guardia vale joder chaval viene todo todo el puto advent aquí chaval chaval c chaval pesado c normal c más tochos cada vez eh y códices no vienen menos mal bueno 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 ahora vais a cobrar también vosotros moveos un poquito tenemos un poco de todo tenemos guardias tenemos granas de plasma uno caído solo queda el pesado solitario que flipas eh queda el celo ahí nos toca nos toca chaval dale tienes un 99 tenemos que darle primero con un pesado para eliminarle le hemos quitado la guardia para quitar la armadura no te olvides Rubén rompele la armadura bueno le hemos quitado dos de armadura otro pesado por ahí a tiro que es el de la izquierda a ver espera tú no tú sí es un 95 tritúrale la armadura que le queda y además daño por supuesto a ver quién es el que quiere subir un poquito de rango Jessica tú tienes el rango máximo Jane Kelly te apetecerá subir bueno ¿qué? ¿podemos ir destruyendo las cosas? porque hijo lo voy a colocar aquí adelante vamos recarga no va a venir nadie por ahí ahora así que aprovecha vuelvo al combate vuelvo al combate vuelto bene a ver nada pues nos adelantamos total que haya uno aquí para perderlo es una chorrada o sea vamos a tenerlo es que este ya no tengo ni coberturas para el hijo por lo menos colócate aquí en guardia vamos a quedarnos ahí como unos inútiles vamos a adelantarnos un poco ¿qué más viene? porque macho joder chaval brasas eh brasas de cojones bueno ahora nos pilla un poquito mal bueno van dosificados lo cual no está mal bien ahora tenemos que ponernos con cuidado aquí ¿qué pasa? que aquí no tenemos mucha cosa ¿hay enemigos ahí? era lo que me acojonaba que hubiera enemigos que no he visto en el otro lado a ver tenemos un franco tenemos otro de guardia vamos a necesitar un poquito más vamos a necesitar un poquito más ay Gabriel que no me tienes no me tienes cargada el arma esta no llega bien venga para allá ya me ocupo a ver espera un segundito quiero ver este de apoyo ¿ya lo he puesto en guardia el de apoyo? no lo vas a curar ¿vale? cura a Jane Kelly y te pones en guardia luego ¿vale? eh 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 ¿a dónde? o sea el dron se ha pegado un paseo ahí muy bien en guardia hay un cable no pasa nada si está hasta nervioso el ordenador bueno como en este turno no pueden atacar aquí estamos pidiendo una granada pero bueno no pueden atacar en el turno en el que aparecen afirmativo bien bueno vuelvo al combate ¿qué pasa? que va todo más lento que de costumbre bajando el sonido se ha petado un poco vale nos quedamos aquí en guardia con este con esta con esta este va a empezar a bajar también a ver se ha petado el sonido un poco igual voy a cargar pero bueno después de matar a estos a ver que me baja aquí también pesado ni nada aquí deberíais perder la batalla Adven porque tenéis habéis enviado todo el ejército ya estoy con todos los cables ahí que feo es un poquito de agua deberíais ser tu mayor enemigo el sonido va a petar así vale aquí vamos a usar el potencial granadil más guardias mal no hemos matado ninguno la verdad no tenemos tantos disponibles vale ojito con ese cabrón a ver que va un poquito mal el audio cargo porque entre que se me olvida paro vienen me interrumpen y todo es que 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 pasa ahora todo se está complicando aquí vale ahora va mejor se había petado este y todo todo pues a ver tu eres el tonto que no tiene lanzagranadas bueno me cago en 10 tenemos una cegadora pero la cegadora del robot se la tiene que sudar no ok 5,9,6,49 la granada de plasma llega poco damos un poco un tiro de mierda deberíamos intentar dar con este pesado vale este llega medianamente a ver hasta donde joder chico me cago en 10 puto inútil colega en serio puta mierda tienes que hacerme macho es que eso de no llegar bien me revienta los cojones sabes a ver 60,60 4,7 el azacotes llega bien el azacotes tiene un buen buen ranguito una pena que no tengamos un buen pixel de oro ahí para pegar pero esto lo más es que este no llega bien es una cobertura media para adelantarnos un cuadro viene bien pero una pena que no tengamos a todos disponibles ahí con la mitad podría bueno con la mitad puedes mis huevos podemos matarte un machetazo a uno aquí no llego obviamente aquí solo puedo pegar el machetazo y es un 81 ojito a ver pensemos osvaldo yo creo que primero hay que volarle la armadura tío que sería con un explosivo tengo un 60% que si les de darle bájate abajo venga está en guardia me va a dar ah pues no que suerte oye me cago en 10 pues nada a este este es para ti si que es para ti si le hemos quitado dos de armadura vale tenemos aún muy tenemos aún muy pesado que creo que con el franco podríamos decirle hola señor ¿sabes? en serio tío no tienes ningún putosito ah cobertura completa vale tú después ¿vale? espérate un segundo 49 49 66 vale le hemos roto las guardias aquí a la people así que vas a ir abajo vas a lanzar una granada de plasma tienes tres vas a lanzar una granada de plasma vale no sé si lo va a matar creo que no tiene dos de armadura no le voy a matar a este pero te has fijado ¿no? en cuánta peña te has fijado ¿no? ahora deja balucear gilipolleces puto enemigo inútil de mierda podemos matar desde aquí también podemos darle con el franco tengo a uno tengo un 85 vamos aciértale venga aciértale bien hecho chicos bien hecho vale bien anda para casa hostia puta lo que me han traído aquí chaval en algún momento se les tiene que acabar las reservas no me jodas lo que me ha jodido es el bicho ese macho el flipao ese vale pero es que no quiero moverme y cuando no quiero moverme ¿qué? me canso de esperar ¿veis? me tengo que mover a un sitio sin cobertura bueno me tengo que mover a otro sitio obligatoriamente vamos a adelantarnos con este grupo hacia allí mucho cuidado con las guardias aunque tenemos dos francos apoyando apoyando marchando esta misión bien el cotenau oye venga voy a cagar un poquito ya coño coñazo de gente colega comandante la situación ha empeorado los puestos de la resistencia informan de la presencia de transportes enemigos en la región se están preparando para un ataque sin cuartel pero que quieres pero como quieres que lo haga yo chaval ¿eh? hostia puta o sea que se vayan a tomar por culo a eso los invito yo a que se vayan a tomar por el culo a ver muéveme a valquiria me dan a toda la artillería pesada pero a cambio de qué a cambio de me cago en la puta a ese cambio caían por ahí ¿no? ya no está la baliza esa ¿o qué? suerte al centro estamos muy abajo con los granaderos tío bien ¿quién más puede llegar hasta ahí? durito durito ¿eh? la cosa es que desconozco un poco desde dónde van a venir ¿sabes? matela amigo luego recargo con esta y pego una hostia y vosotros quedáis en guardia aquí ¿vale? puta aquí cubrete por aquí que si no luego la hemos liado hostia Dios chaval 800 ¿eh? vienen aquí venga un poquito más a ver esas guardias esos conos también quiero ver esos conos accionados accionados me ha rozado me ha rozado que cabrón chaval ya es que no hay cinco entre cadáveres y y y gente pues no lo sé suerte tenéis oye venga eso se llama suerte en mi pueblo joder chaval venga chavales ¿eh? venga ¿a dónde va la Sophie? ¿a dónde va? toda la cámara lenta joder jaja vale vienen desde el otro lado también han dado bueno tranquis me toca ahora sí 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 me estoy moviendo por el lado eso es espero subir muchos rangos en esta partida sí señor no esperaba menos bien órdenes confirmadas marchando poniéndome en guardia bien guardia por aquí recarga ponte guardia con pistola porque espero que ahora no venga valquiria te toca ¿eh? venga vamos llegando para aquí no sé si me ha adelantado mucho ¡qué bien! más people ¿eh? no tenía que haber ido corriendo eso es un problema esto es un problema ahora haberlos descubierto ahora es un jodido puto problema vamos para allá que tenía que haberme puesto ahí pero bueno es el bueno hostia puta tío no me jodas doy a dos al otro no sé si le doy esta va a cobrar un poco ¿eh? bien bien con los que me queden podríamos hacer una pequeña escabechi dime que ya es con la escopeta algo ¿quién es el peor? el porrero ¿eh? bueno el de la porra se ha ido a tomar a la porra atrás tenemos a mucha peña ¿eh? esa es otra así que vamos a colocar lo que podamos hacer porque lo sé la otra está vamos hostia el azacolete es que lo bueno que tiene es que llega a tomar por culo un píxel de oro un píxel de oro este tenemos que haber tenemos que matar a eso tenemos que dar a esa cosa con granadas también podríamos haberlo aprovechado estoy en cobertura completa ¿vale? a ver cuánto puedes hacer cabrón ¿a dónde vas a disparar? cabrón vale 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 no pasa nada pero ahora este nos puede flanquear vale no vale bien hecho tenía una guardia de alguien bien hecho bien hecho no ahora te vamos a freír mamón joder chaval oye colega vete a tomar por culo ya tenía que haber una misión de las tocapelotas ¿eh? y ya sabemos cuál vale vale muy bien corre y dispara ponte en una cobertura por si acaso dispara dos veces vale me ha faltado una ¿puedo disparar otro cacharro? ¿has visto eso? esto parece interesante me voy a colocar aquí leen por culo ¿qué? ¿núcleos del erio o qué? ¿datapad de advent? no sé exactamente lo que es pero lo he movido todo vale vamos a tener que colocarnos ahora donde guardias bueno estoy muy cerca yo creo a los que estáis arriba ¿podemos darle? espérate Kathleen espérate Kathleen bueno tienes que hacer varias cosas tú así que te pones aquí atrás recargas y luego ya veremos estos bichos chaval estos bichos macho colocato en guardia Kathleen te vamos a necesitar aquí arriba vamos para aquí bueno hemos derrotado a esa parte también de ahí nos han podido meter por el culo unas cuantas cosas la verdad es que me quiero retirar un poco me voy a retirar aquí atrás para ser más útil como Franco en el siguiente turno a ver ¿me puedes? trasládame aquí me cago en tu padre gracias vale bulldog subete aquí y luego recargas en el siguiente turno recargas y pegas ¿te parece bien? a ver que me baja aquí vale siempre suelen ser los mismos rangos cuidado con este el pesado es el complicado mira estáis rodeados chavales ahora no me toquéis los huevos tanto vale que bien que falléis a Meli ¿eh? macho no fallan ni los francos más fallas tú a Meli macho a ver cuidado con los fuertes joder cuánto fallo chaval hasta la mosca que ha pasado por ahí ha dicho se ha reído de ti que poco hemos dado ¿eh? que poco hemos dado varios hostiles avanzan a nuestra posición a ver jamás pensé que seríais tan pesados de verdad jamás lo pensé en mi puta vida lo pensé ¿podrías matarlo? bueno estaría difícil 4668 vale bueno vamos a necesitar de arriba creo Valkiria ¿eh? solo veo a uno así que hay que triturarle el arma primero uno de atrás le va a triturar la vida le tienes que triturar la vida le tienes que triturar a ver puedo cambiar no me falles me cago en la puta no me falles ¿eh? me cago en 10 no me falles le has eliminado la guardia de todas formas no jodas te quedas te quedas imbécil es como te quedas bueno podemos usar la baliza de imitación en el siguiente turno ¿eh? joder puto falludo asqueroso vamos a intentar darles con los francos porque desde ahí no vamos a ver primero uno tenía que haber usado otra cosa tenía que haber usado otra cosa alias cosa la cosa que tenía que haber usado era la pistola va a fallar bastante a ver si le dais a tu asco de Zems de todo ¿eh? ¿qué más está atrás? cobra puedes disparar ay no le he dado la acción de no agotar la acción joder qué coñazo de gente te lo juro pues nos vamos a estos se van a tener que mover bueno con Kazin puedo tirar una baliza de imitación lo cual está bien a ver si le das joder qué asco de bicho te lo juro ha dado él tu padre ha dado en tu padre a ver es un 81% en serio tengo más probabilidad de matarte así joder tenía que haberle dado con esta primero que con los demás a ver por favor acerquese no me quiero acercar mucho tío a ver si le vamos a liar me voy a colocar aquí y voy a pegar unos tiracos por fin yo creo que esto es lo que está trayendo refuerzos todo el jodido puto rato necesito suministros muy bien y ahora podemos colocar aquí alguna guardia o no luego puedes tirar unos tiros bien si uno le da por subir pues le damos si no nos ponemos aquí le podemos dar también en este turno no van a si lo veo muy chungo tiro una baliza de imitación es que vamos deberías perder todas las tropas todas las tropas del mundo las deberías perder aquí porque me estáis trayendo de 18 misiones me estáis trayendo a la gente bueno hay uno más es que fíjate de todo hay y más vale por lo menos un tiro tienes hostia oye chaval o sea vete a tomar por culo te lo juro hay que destruir este chisme ya me cago en la leche otro más cojones ahora estoy bueno aquí no me van a atacar en el siguiente turno objetivo destruido un trabajo excelente menos 1-5 Shen informe de estado fuera lo que fuera destruirlo parece haber eliminado el campo de interferencia los sistemas de control de los motores vuelven a funcionar listos para partir en 60 segundos ah que bien que me cuentas que tengo ahora 10 turnos partiremos en cuanto de la orden deberíamos llamar al pelotón y ponernos en marcha vale espérate tengo amigos por un lado amigos por el otro me mola tengo tantos amigos no despegues el Gabriel el Gabriel te la puede liar el Gabriel te basila que puta mierda podría o empezar a matar vale que no sería mala idea tener dos conos tengo los dos conos disponibles así que podría empezar a matar por aquí vale podría empezar a matar por aquí y habría que empezar a moverse ya tú lo sabe ya lo tú lo sabe pero es que ahora tengo que matar algunos entonces o me voy de ese rango visual me pongo por aquí o mato a estos la verdad es que yo creo que hay que prioridad es matar a estos cuidado no le des a esto que la liga Rubén 65 85 me voy a colocar aquí veo a uno solo o sea solo veo a uno pero puedo dar a varios a ver por favor antes de que te vuelvas loco he visto algo creo que he visto un momento en el que puedo dar los tres este this is the moment luego voy a ir por otro lado vale más la guardita eliminadita no voy a bajar ni de coña ni de coña bajo Gabriel Medina alias lanzacohetes métale un 47 ahora los fuegos artificiales bien a ver quien más queda por ahí a ver el tío el tío del franco el que está aquí 85 63 acaso dudabas que tenías que dar a ese pues ahora no falles bien hecho te has portado bien en tu primera misión eh y una misión chunga chunga vale caslin muévete para acá no esto no te podría haber puesto un guardia un poquito más atrás porque ahora van a venir peñacalas peñacalas eh y nos van a tocar los cojonzalas a ver espera que tenemos aquí a más gente eh cuidado no tan desconchiquitas tiene una granada espera tú le puedes dar 82% voy a ver si le das hombre hostia puta vete a tomar por culo cállate ya matala anda aprovecha e inspirale a tomar por culo ahora nos vamos a ir replegando ¿cuál es la puta zona de evacuación? esta bueno tengo varias zonas de eliminación pero bueno como estás tocada a ver que me sueltan ahora chaval bueno cosa normal asequible pero luego vendrá otro en el siguiente turno tengo los conos eh los conos de la muerte esos de los francos que cal con que calma te lo tomas este uff se me ha escapado ya creo bien el otro se me ha escapado hace un siglo eh bueno no os puedo hacer pero creo que tengo más tiros uno está envenenado vale uno ha caído lo cual me gusta y los demás no tenemos a la peor que está que está donde está la peor está ahí la peor nos vamos yendo chaval nos tenemos que ir yendo chaval porque esto me está complicando un poquín eh sea lo que sea hija a ver replegar ahora no es buena idea tenemos que irnos yendo hacia atrás es que si no tío nos va a tocar los huevos tú tienes que moverte Avenger tienes que moverte a ver las dos están secas nos tenemos que ir moviendo coño bueno una en cuanto a eso puede correr hacia aquí vale es que tengo que pensar la táctica de marcharme ¿sabes? que vale cualquiera de estas espérate vale por aquí veo poco por aquí no estaría en cobertura a ver pensemos pensemos es que para marcharme de aquí me podría intentar ir quedarme en guardias atrás pero sería un poco pussy será un poco pusilánime así que no voy a hacerme el pusilánime tengo esto esto que es de oro de momento estás más muerto chapa bueno a ver colócate aquí que seas en guardia colócate ahí amigo para ir friando a los que están por ahí por favor muérase o quítese cobertura quítese la cobertura colócate aquí en guardia van por turnos estas zonas viniendo gente ¿sabes? siempre pasa lo mismo bien hecho como lo que no había subido de rango aquí ya no lo subo en ninguna otra puta misión bueno esta zona va a tardar un turno en llegar así que tengo doble tirico aquí ¿no? me gusta vale vale me voy a ir colocando oiga usted me voy a colocar como pueda dos solo lo hice con esa armadura bueno esta se va acercando y me puedo mover un poquito más lo cual me mola mucho venga poquito a poco bien dos pistolas hay bastante peña por aquí me quiero ir poniendo las botes son pesados pesados en el otro lado también vendrán pero en el otro lado si no les damos tiempo nos piramos hostias hostias vaya a son muchos esos los esquivan me fallan bueno uno muere algunos más uno muerto quedan varios cuidado con los de la porra hostia puta tío bueno hay una manera que es al final en vez de quedarme ahí como un subnormal será volver atrás con guardias vale es lo que vamos a hacer venga vamos a recibirlo atrás con guardias porque si no tío se nos van a sumar algunos problemas de todas formas y a ver si hay suerte nos van a toquetear bastante pero bueno me puede haber colocado aquí para pegar algún tiro bueno primero bueno primero que se puede ir pronto tenemos un pequeño problema ¿cuál es ese pequeño problema? joder macho manda huevos por un cuadro no pueda yo que necesito más guardias es el problema porque este de más adelante pues las va a pasar las va a pasar caputas aquí donde no te vean hijo que si no tenía que haberme ido antes macho es que confiaba en poder hacerlo en plan top pro pero el plan top pro pues me ha salido to to cago joder que estás de tomar por culo a tomar por culo podemos recibirlos aquí con guardias de todas formas en este lado si me coloco aquí me verán si me coloco ahí me verán más aquí me van a ver así que me va a colocar me va a colocar aquí igual me ven también pero bueno vale alguien va a ir hacia atrás se va a poner en guardix y alguno pues igual cobra pero bueno bien el único remedio es que me ponga aquí atrás de guardia total van a subir me van a me van a poder hacer critics eh in the face voy a estar jodido igualmente macho no si bajo aquí confía confía en que esta parte de abajo no te dé vale Osvaldo tú eres el otro ¿verdad? Osvaldo Osvaldo vas a cobrar ahí de lo lindo vete para atrás solo tenemos tres guardias chavales o nos ponemos aquí bueno a ver a ver que se curran hostias chaval baliza de imitación en el siguiente turno y nos piramos dos locos chaval hemos acumulado todo de repenete bueno por suerte han aparecido a tomar por el mega culo pero los problemas son de los de la porra a ver cuántas porras te vas a comer tú oye chicos me cago en dios iros a tomar por el culo colega que no es para tanto chaval pero como me fallan todas las guardias tío se ha ido muy lejos de todas formas baliza de imitación chavales todos los que tienen que estar en esta zona me han fallado todos vamos a colocar a todos ahí va aquí espera entendido en movimiento vale esto se está en la zona segura estoy en marcha otro más en la zona segura y ahora los que están aquí escaldín también está afuera que está ahí adelante pero también puede llegar corriendo vale dudo de este llega justo menos mal joder macho a ver que más allá voy estamos 800 y ahora tú creo que estamos todos ¿no? creo que sí nos piramos eso es que os den por culo cabrones a ver si me puede 36 de 43 36 me he cargado chaval anda anda joder tío a ver más vale que me den vacaciones ahora más vale que me den jodidas vacaciones no sé si alguna vez habéis visto la pantalla de carga es esta mola mazo te va poniendo así cada poco imágenes rollo comunismo años 50 ¿sabes? bueno heridas graves y heridas graves el pelotón original los otros pues ya ni pero han ascendido cuatro ahí está Kathleen ascendiendo siempre vigilante si usas todas tus acciones en movimientos se te concede un disparo en guardia automático al final del turno bien con cada disparo en guardia con éxito hay un 50% de probabilidades de disparar otra vez mola yo creo que voy a usar este más siempre vigilante otro que asciende anda nada bueno a ver granadero en su función es verdad aquí lanzar o tirar granadas o usar más pesadas con tu primera opción no terminará tu turno lluvia de balas eso tiene lluvia de balas que acierta seguro al objetivo pero usa mucha munición no sé bien por fin ha subido demolition o contention no explica daño alguno la contención casi nunca la uso muy poquito así que y concede un disparo 5 de 3 se se mueve bueno bueno la contención también me llama la atención ¿sabes? voy a usar la contención bien y Sophie que ha subido ya por fin al rango ah no no es máximo es manos firmes más de esta probabilidad de crítico ahora resguardarse confiere más 20 de puntería al primer disparo del reciente vamos a ver manos firmes si no te has movido durante el turno anterior obtienes más 10 a la puntería y más 10 a la probabilidad de crítico eso es la hostia y ahora resguardarse confiere más 20 de puntería al primer disparo del siguiente turno hostias ¿resguardarse qué? ¿es cobertura completa o media o qué es? no resguardarse me tengo que resguardar vamos a usar manos firmes solo esta mierda de tantos que he matado solo esta mierda aumenta el crítico y data path vale pocos científicos pero hemos salvado el culísimo bueno aquí pues bueno 25 días con heridas graves chaval aquí han seguido algún herido este también subió este era el protocolo de reanimación y médico militar ¿no? pero tú habíamos dicho que también tienes que curar por si me faltan bueno pues nada ahí estamos con la coronel mastocha herida durante un mes casi bueno tenemos una entrada de suministros ya ya tengo muchas cosas que hacer voy a establecer contacto aquí poniendo rumbo al sector del este de África porque tengo a gente jodida vale hemos establecido contacto lo cual está bien y ahora tendríamos que ir a por esta instalación pero después de lo que he sufrido macho en la otra hemos establecido un contacto inicial con los agentes de la resistencia en la zona comandante nos mostrarán cómo entrar en la forja alienígena nuevos contactos regionales localizados vale nuevos contactos regionales perfecto es importante ir haciendo contactos tenemos muy poquitos datos necesitaríamos pues algún suministro más antes de atacar esto el proyecto avatar seguro 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 que va a a subir ahora está muy subidito son 1, 2, 3 4, 5, 6 2, 3 4, 5, 6 y 7 el 7 es de este de aquí por lo tanto pues bueno está complicada la cosa también tendríamos que ir a por esto para eso tendríamos que establecer contacto con esta zona tendríamos un científico aquí hay mucho problema la verdad hay bastante problema y la instalación pues bueno como veis tenemos codice tenemos de todo nos enfrentamos a estos con soldados bastante heridos entrega de suministros aquí 3 días venga vamos a para aquí y luego es que tenemos mucho coten ahí tío pero bueno seguro que el proyecto avatar nos lo pone más chungui pero bueno vamos a esperar unos días confío que después es una misión tan difícil vamos a leer vale podríamos hacer conducto de helio fusil de plasma armadura potenciada la producción del relay de energía armadura potenciada son 15 días y la autopsia y el fusil de plasma pues 14 también o sea estamos 14 y 15 como lo haría mucho el fusil de plasma tío metería unas hostias del capón entonces pues voy a investigar el fusil de plasma creo yo investigando investiga para allá y dos días para la gente sí yo creo que voy a usar un agente sí también un agente siónico para atacar eso vale y encima tenemos que atacar ahora otra cosa tío zen pesado enemigo desconocido más que será aquí es el sectópodo difícil muy difícil el evento oculto y puntos de control rurales en un 50 y esto es tenemos que ir a por esta otra vez con lo del proyecto avatar tenemos que tener esta era lo que nos dijeron en los gameplays así que pues bueno zen pesado escudo de elite lancero pesado vibra arconte sectoide como te quedas no me han dejado ni llevar al soldado así poniendo rumbo al sector 9 oeste de estados y no me han dejado llevarme el puto suministro tío es que manda huevos después de una misión así tío que me tengo que hacer con los restos más tío que no me deje ni descansar es para darles en la papada con 13 de salud chaval madre mía tío allá vamos es lo que había que hacer chavales es lo que había que hacer si bueno no te jode que fácil es decirlo todo después de haber salido de una misión que bueno que me ha salido bastante bien y si me llega a salir normal o mal no tendría ni un soldado disponible ni me han dejado que salga en la soldado si no me han dejado en nada tío bueno vamos a dejar aquí obviamente y me darás turnos y todo el punto de acceso que buscamos está más adelante procedan a asegurar la zona y esperen resistencia enemiga por culo mete de los ocho turnos por el puto culo bueno chicos lo dejamos aquí vale luego vendré a jugar otro poco más así que a sufrir como siempre hasta la próxima